¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego y Bey en este día lunes, inicio de semana. Y antes de pasar a toda la información al respecto de esta rama, desearles un buen inicio de semana a todos y a todas ustedes en cualquier ámbito en el que estén. Y ahora sí, listos para iniciar con la información de la Liga MX Femenil, sobre todo como ha sido, ahora sí, que una tradición previo al inicio del torneo, hablar de los fichajes, rumores y bajas de lo que acontece en la primera división del Balompié Femenil. Vamos a hablar muchos, muchos, pero muchos movimientos. Y antes de ello, no olviden suscribirse al canal de Fútbol México para que estén bien enterrados de todo lo que acontece en la Liga MX Femenil. Y también no olviden dejar sus comentarios aquí abajo respecto a cada fichaje que estaremos hablando, de cada jugadora que den su punto de vista, porque su opinión es muy importante. Además, no olviden activar la campanita para que estén bien enterados de todo lo que dejamos en cuanto a material de la Liga MX Femenil. Y bien, amigos, amigas de Fútbol México Femenil, iniciamos con un fichaje que ya habíamos platicado hace unos días, y justo este lunes se hizo oficial. El caso de la joya del Balompié Femenil, Ailín Avilés, esta jugadora de las rayadas de Monterrey, quien se despidió, después de las rayadas hizo oficial su salida, y ahora se pinta y se coloca los colores de uno de los equipos más importantes de México. Tal es el caso de las Águilas de la América, quienes la presentaron de una manera muy peculiar. Antes de ello, vamos a escuchar a la misma Ailín Avilés. Hola, Aguilas, soy Ailín Avilés y estoy aquí. Nos vemos pronto. Esto es América. Y a través de un dron que volaba sobre las instalaciones de Coapa, ubicado en la Ciudad de México, pues circulaba por ahí para encontrar la joya, el diamante, en una de las canchas de las instalaciones donde entrena tanto América varonil, femenil y las fuerzas básicas, seguramente los que viven en la Ciudad de México las ubican de manera rápida. Pues ahí estamos viendo cómo sobrevuela el dron hasta dar en la cancha y ya dio. Ahí es donde está el jersey de nada más y nada menos que del nuevo fichaje de la América Femenil, Ailín Avilés, junto a un diamante que es considerada la joya del Balompié Femenil, en este caso, de México. Y ahí está la presentación de la futbolista Ailín Avilés, quien dejó las rayadas de Monterrey, una juvenil que ya al final de su actividad con las regias tuvo pocos minutos y bien, el América se fijó en ella, caen un buen equipo, las actuales campeonas de la Liga MX Femenil. ¿Ustedes qué piensan de este fichaje de Ailín Avilés? ¿Creen que fue buena decisión dejar las rayadas para llegar al conjunto capitalino? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y ya saben que con todo gusto los estaré leyendo. Y ahora pasamos al caso de Deneva Cajijas, esta futbolista que pertenecía a los Pumas de la UNAM y que se pretendía que iba a llegar al conjunto del Cruz Azul Femenil, ahí dentro de la capital, en la Ciudad de México. Sin embargo, este traspaso se vio muy, pero muy lento y al final no se concretó nada. Una futbolista que se esperaba más, que podría ser, no sé, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Necaxa, algunos de sus equipos en donde podría continuar. Sin embargo, ella tomó una decisión que es muy difícil, abandonar el fútbol mexicano. Vamos a ver el video que ella misma publicó. Y esta futbolista escribió, querido fútbol, y recortamos, es muy difícil imaginar mi vida sin ti. Posteriormente viene otro mensaje, he crecido de tu mano, respecto a sus jugadas, me has enseñado incontables lecciones a lo largo de 20 años, que es el lapso, donde fue futbolista profesional, entre ellas, a ser valiente y enfrentar lo que he hecho, a tomar decisiones de manera inteligente, pues ella tenía que tomarlas, al ser saguera central de los Pumas del Lombardo. A no bajar los brazos, sobre todo, a no abandonar, aspecto de cada jugada, y también sobre su sueño, ser futbolista profesional. A medir los tiempos y los cielos. Por eso, hoy, y ahí va, si me cuesta tanto decirte, puntos suspensivos, que me retiro de las canchas. Acompañado de sus jugadas, siendo una jugadora y persona totalmente diferente. Luego de su paso, como futbolista profesional, me llevó todos los aprendizajes, que me dejaste. Evidentemente siendo una referente, del conjunto universitario. Continúan los mensajes, me toca seguir mis sueños, fuera del rectángulo verde, en este caso del talento de juego. Me abriste muchísimas oportunidades, y me formaste como profesional. Nos torpecemos un millón de veces, y después me enseñaste que el sol, vuelve a salir, y brillar. Hay una de sus anotaciones, con el conjunto universitario. Que el trabajo es una constante, y la actitud, no es negociable. Por eso hoy me despido de ti, con un millón de recuerdos, emociones, y aprendizajes. Jamás voy a acabar de agradecerte. Gracias por todo. Y ahí está el video, amigos, amigas de Fútbol México Femenil. ¿Qué piensan de esta futbolista? ¿La recuerdan con los Pumas? Inclusive, ella inició la Liga MX Femenil con este equipo, cuando inició de manera formal. ¿Qué piensan de su decisión? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, y ya saben que con todo gusto, los estaremos leyendo. Por último, amigos, amigas de Fútbol México, el caso de Hillary García, esta jugadora que inició también en el año 2017, cuando recién se formalizó la Liga MX Femenil con Chivas, y posteriormente continuó su carrera con Cruz Azul Femenil. se pretendía que ella iba a regresar al conjunto tapatío. Sin embargo, luego de su actividad con el equipo de la Noria, decidió retirarse con este comunicado que estamos viendo, donde pues ella lo hace de conocimiento social, inclusive incluye su comentario que fue por decisión propia, por salud mental, por salud física, y que no descarta regresar a las canchas. Sin embargo, su decisión ya está tomada. Una futbolista menos en la Liga MX Femenil. No sé ustedes qué piensen, si la recuerdan, seguramente sí en su paso en Chivas Femenil. Déjenlo aquí en los comentarios, y con todo gusto, los estaremos leyendo. Y bien, amigos, amigas de Fútbol México Femenil, llegamos a la parte final de este video especial de los fichajes, rumores y bajas. ¿Qué piensan de los nombres que platicamos? Déjenlo aquí abajo, y ya saben que los estaremos leyendo. Manténganse al tanto del canal, para que estén bien enterados de todo lo que acontece, y además, no olviden dejar su pronóstico para el campeón de campeones de la Liga MX Femenil, entre Tigres y también las Águilas de la América Femenil. Con todo gusto, los estaremos leyendo.